Yo creo que yo soy el último de la camada de probar Tivoli Y eso está bien porque voy a hablar menos de él O sea, hay muchos detalles que yo no los voy a cubrir en este review que nosotros le estamos haciendo hoy a este producto Y me voy a concentrar en las cosas que me gustaron y algunas cosas que quizá te chocan cuando tú ves el producto Y vamos a arrancar rápido, no vamos a dar muchos previews Lo primero es que si tú no te has suscrito, suscríbete porque yo siempre vengo a pedirle a la gente que se suscriba en el final Si yo lo dijera en el principio, con la cantidad de cientos de miles de views que tiene este canal mensualmente Nosotros tuviéramos un millón hace rato Pero nada, Dios provee, suscríbete y compártelo a este video O a quien tiene uno para que me corrija O a quien está interesado en un producto que tenga un precio entre 27 mil dólares y 30 y algo de mil de dólares Todo va a depender del equipamiento Las ventajas que esta gente trajeron tantas versiones como que tú puedes entrar entre una y otra Prácticamente tú te vas a sentir que estás configurando el producto Miren, arrancando con la cosa que chocan, que llaman un poco la atención Es que la primera vez que yo veo este tipo de detalles en diferentes tonos Son como dos negros y uno, y ese es rojo, es como un rojo metalizado La parte que está aquí abajo, esto sirve para el tema del alón Yo no sé si ustedes saben el tema de estos alones En caso de que el vehículo tenga que ser remolcado, uno lo quita y ya A la parrilla estar tan en la parte inferior Y tener esta parte tan planita en la parte superior Hace que tú sientas en un momento determinado que tú estás viendo prácticamente Si yo cierro aquí abajo, este es un vehículo eléctrico De impresión visual a lo que yo me refiero O sea, si yo cierro esta parrilla aquí abajo O solamente le dejo un filito Porque está muy plano, está muy cerrado aquí arriba Y si ellos lograron tener buena ventilación Con eso sí, bueno, pues perfecto Porque así van como preparando a uno para la compra de los vehículos eléctricos LED D1 en la parte superior Proyectores, la luz alta, decoración Que hace que el bumper se vea más cuadrado de la parte frontal Hace que se vea más juvenil y más deportivo Esto no son ellos, todo el mundo está haciendo eso Para poner los bumper un poquito más cuadrados La parte frontal más cuadrada Me gustó el tono que utilizaron aquí Porque es el mismo que se comparte con la letra de Tivoli Si tenemos sensores de proximidad en la parte delantera No tenemos cámara Pero no tenemos sensores de asistencia a la conducción Es una conducción muy básica Y se hace hasta friendly el proceso de conducción Porque es muy normal Se hace muy cómodo Yo te voy a comenzar a hablar de esos detalles ahora Llegamos a la silueta lateral Una silueta que se pudiera decir que casi controversial ¿Por qué? Porque es difícil ver un vehículo de este tamaño La moldura que le hicieron a los guardalodos Fíjense que la moldura es muy pronunciada Incluso si tú entras por el... O sea, cuando tú estás viendo por los retrovisores Esta silueta de las caderas del auto Sobresalen mucho Y están marcadas Y más acentuadas porque la iluminación Fíjense que la iluminación tiene unas líneas Que van hasta aquí Eso acentuándote esta cadera que está aquí Este vehículo se ve como fitness Como que esta es la parte de los hombros Y entonces aquí cintura Y entonces fortalecemos con una muy buena cadera Neumáticos 215-50 R18 Con unos aros que están muy bonitos Realmente Yo prefiero la versión que viene con los aros pintados de negro Pero hay que reconocer que no se ven mal Y que también se ven más grandes estos que los aros negros Pero un gusto de cada quien El techo del mismo color del vehículo Con una franja divisoria Simula muy, muy tímidamente lo que sería el floating roof Hacer que el techo se vea como flotando Entonces quizás si hubiesen subido algo aquí de la silueta O hubiesen hecho esto Pero también se van a aparecer un montón de carros Que ya están en la calle Y que uno está cansado de ver Todos los parales en negro mate El letrero de GDI de Gas Direct Injection Tenemos unos rieles en la parte superior Más de protección del zone roof Esto no tiene techo panorámico Esto es lo que tiene zone roof Pero tiene muy buena altura Y son muy útiles también El botón para el keyless entry Pero hay que destacar algo Para cuando tú te vienes a acercar al vehículo Ya el vehículo abrió para ti La llave se ve bastante bien O sea, es decente la llave Si con la llave Entonces cuando me le acerque al vehículo El vehículo se abre Pues del lateral Lo único que yo te voy a destacar es eso No tenemos cámara en la parte inferior Si tenemos una luz intermitente aquí Que aunque esto se abre Pero igual se puede manipular de esa manera Y tenemos un muy cortito spoiler Pero que se ve bien No le queda mal Mal le quedara si no lo tuviera Porque se viera muy, muy suavecito Y al final este tipo de productos Va para un mercado Que goza de ese espíritu aventurero deportivo Y eso hay que destacarlo con esto Y se nota ese espíritu Porque incluso te le pusieron los flare plásticos Como protección de la pintura O sea que está bueno Tiene una musiquita Que de verdad Uno queda impactado Uno queda impactado Con la musiquita que le han puesto Yo no sé Porque de verdad Quisiera saber Si es una composición propia De KG O si es algo que de verdad Signifique algo importante Vamos a la música Y esta musiquita Que heavy Y entonces en la parte trasera Vemos algo Que se está volviendo Un punto de referencia En los vehículos de KG Y es que en la parte trasera Utiliza estas siluetas Para colocar los nombres Pero esa silueta Parece más Como donde va Una goma de repuesto Aunque nosotros No lo vemos tanto No está tan definida aquí En el torre Si se ve muy definido Es el letrero de Tivoli Con letras bien separadas Y más grandes Que en la parte delantera Limited Y el KG Neemovil Tercera luz de freno Una antena tradicional De las que se quitan Con la mano Tensores de proximidad Cámara en la parte trasera Una cámara que no es No es dinámica O sea Cuando tú estás doblando El volante No es dinámica La vista no está mal No es dinámica Vamos a hacer la apertura De aquí No hay botones electrónicos O sea No tiene una apertura electrónica Lo que sí tiene Es el botón Y unas muy buenas bombitas Y que cuando nosotros Reclinamos los asientos Contamos con 430 litros Que es un espacio Bastante generoso Aquí debajo Tenemos un neumático De refacción Que es exactamente Un aro con goma Igualito Que lo que tenemos Montado aquí Y eso es muy bueno Porque no es una cosa Que sea más fea Que un vehículo Con un neumático De repuesto Entonces Muchas veces Las personas Muchos fabricantes No te lo colocan Hasta para ahorrar dinero Y el problema grave Con eso Es que si tú Estás en carretera Y el asunto Te pasa en una carretera En un horario En el que tú no puedes Arreglar un neumático O comprar un neumático Tienes que andar En la carretera Con una goma Que no es para eso Donde tú puedes tener Una situación complicada Con tu seguridad Entonces Eso a mí me gusta A veces Cuando uno hace La prueba de manejo De los carros Y uno dice Que no trae La goma de repuesto Que muchos Los vehículos eléctricos No la traen La gente cree Que yo te estoy justificando El que no la traiga En la goma de repuesto O sea Como que yo estoy contento Con eso Señores Yo soy de la vieja de cuerda ¿Entiendes? Eso de ronflar Eso de A mí me gusta la goma Que esté la goma ahí ¿Entiendes? Pero si no la traen No la traen En este caso Sí la traen Y eso está muy bien Un cobertor Para la carga Vamos a ver el acceso Que tenemos aquí Esto se quita con la mano Como siempre Y el acceso Los asientos Tienen algo muy bueno Y es que los asientos Traseros tienen Se reclinan Pero eso lo vamos a ver ahora Los asientos traseros Se reclinan Tienen un toque Para reclinarse Tenemos unas mallas Para tú reclinar Lo mejor los asientos Tienen que quitarle esto Porque si no se lo quita No llega al tope Entonces yo creo Que es un punto de mejora En ese sentido Tomas energéticas De 120 watts De 12 voltios Está bien esto Al final Muchas de las cosas Que uno valora De este producto Es que también Está fabricado Y está bien fabricado De eso a mí no me cabe Un cc de duda Ellos prefirieron Meter dinero En la calidad de los materiales En la calidad de los procesos Para que estos productos Salgan a la calle Y se nota Desde que tú lo enciendes Y da una vueltecita Desde que tú cruzaste Dos o tres cositas Y viste como suspensionó Te diste cuenta Que hay un dinero En la calidad De esos procesos Motor 1.5 litros Turbo Con 163 caballos De fuerza Una potencia Que todavía Un motor 1.5 Con 163 caballos Está exprimido Pero muy lejos De llegar a un exceso Y esa es una ventaja Porque cuando Trabajan En el safe zone En la área segura Entonces protege más El motor Y estos motores Tienden a durar Mucho más Motor con su turbina Una transmisión automática De seis velocidades Cosas que veo Que son interesantes Me gusta la calidad De las cosas que veo Buena insonorización Es un punto a destacar Muy grande En este vehículo Porque la realidad Es que la calidad De la insonorización Está muy por encima Del nivel Y de algunos vehículos De nivel superior La cosa mala Que tiene La gente va a decir Por ejemplo Mira El tema es que Este y el torre Comparten el mismo motor En el torre Está un poco más reprimido El tema de la potencia Pero aquí se siente más Porque una caja Mucho más liviana Que la del torre Ventajas importantes Más fácil Para un concesionario Garantizarte partes Mucho más fácil Si el mismo motor Y lo que es un seteo De computadora O pequeñas variaciones No es lo mismo De comprar Block o Fullart Y tenerla disponible Cuando ya tienen Una gama de vehículos Que van compartiendo El motor Entonces eso Te tiene que dar Para si hubiesen Cuatro tipos de motores Diferentes Yo tuviera preocupado Por eso Los grandes fabricantes En vez de estar creando Más motores Lo que hacen Que van trabajando Con los motores Que tienen Y van haciendo seteos De la computadora De la transmisión O de los parámetros De la transmisión Para darte Lo que tú necesitas En caso de Yo conversé eso Con un ingeniero Desarrollador de vehículos Y me estaba diciendo Que una de las cosas Que la gente Casi menos piensa Y menos le presta atención Y de las cosas Más importantes Y de las que más situaciones Se pueden presentar Son con esos seteos De la transmisión Que mucho de eso Es lo que hace Que se dañen Cuando no se setean De manera correcta Que las transmisiones No necesariamente Son malas Pero quizá el seteo No fue el mejor Para el uso Que conlleva el vehículo A veces se comparte Motor y transmisión Con un auto Y ahí es donde Comienza la falla En qué régimen Tienen que comenzar A hacer los cambios Y eso Aquí Los pasos de velocidades No es violento Es un paso de velocidad Suave Pero tú sientes La entrada de la turbina Tú la vas sintiendo Yo creo que el lag No es por el turbo El lag es por Como la transmisión Yo creo que hasta La transmisión Está jugando un papel seguro Es mi impresión Cuando lo estoy manejando Al no ser un golpe De violencia Cuando lo voy a acelerar Yo creo que hasta La transmisión Aquí está jugando Un papel seguro Y déjenme decir Cuando analizamos La potencia Que tiene este vehículo 163 caballos Con mucho Lo que está en la calle Y mucho Lo caro Que uno en un momento Determinado Pensaba que caminaban Esto se mueve muy bien Llegamos a la parte trasera Entonces Arrancando Por lo que uno ve aquí Bueno Los asientos De muy buena calidad Entiendo que Las puertas cuentan Con la misma calidad Que las puertas delanteras No contamos con bolsillos Pero si tenemos Estas cintas Estas bandas Que van aquí Que funcionan muy bien Y lo bueno es que se quitan Incluso Que pudiera ser de mucha utilidad Si tienes que amarrar cosas Tú dices Bueno Pero yo cuento con estas cintas Que están aquí Esto está genialísimo Está esto Esas cosas Como que los carros traen Y tú te las puedes llevar Son como bonos O sea Es como Es como un beneficio Yo no sé Cómo explicarlo Eso Pero eso se siente muy bien Que tienen una bocinita Que tú la quitas Etcétera Todo eso se siente muy bien La posición de conducción Miren Yo tengo 5 o 7 de estatura Miren cómo estoy Muy buena altura Aquí queda todavía Aquí quedan Una 3 pulgadas Para arriba 3 pulgadas Para abajo Estamos hablando De que una persona De 6, 1 6 y 2 de estatura Estaría bastante bien Todavía aquí O sea Que entra bien No tenemos ni tomas energéticas Esto sí Hay que irlo ordenando Tomas energéticas Para la parte trasera Quizás salida de aire acondicionado A ver si tienen Alguna configuración Que sí tenga esas cosas Más Lo energético Porque tenemos un solo puerto USB allá adelante Más el de 12 voltios Entonces para tener que estar sacando un cable Para evitar tener que estar sacando cable Desde la parte delantera Tenemos aquí un apoyacodo Con dos portavasos Está buena la posición Recuerden que todavía se puede reclinar un poco más Quitamos el protector visual de la carga Entonces los asientos tienden a reclinarse un poquito más Se abaten 60-40 Miren aquí cómo se abaten Este el 40 es el 60 Y tenemos también Anclajes y suffix Los tenemos colocados Justo aquí tenemos Para dos puestos Para que los niños Vayan aquí En dos posiciones Nuz En la parte superior Dos agarraderas Con colgaderas para ropa Y ese tipo de cosas También el espacio Está bastante bueno Es muy generoso El espacio Vamos a ver cómo se ve Cuando tú reclinas por completo Los asientos Eso sí Es interesante Vamos a ver cómo se ve Se ve muy bien Porque entonces pasa plano Para la parte trasera O sea que cualquier carga que uno tenga No se va a sentir dividida Por el tema del asiento O sea que lo hicieron bien Y un punto muy importante Es que este vehículo viene con 8 bolsas de aire Esto es increíble O sea en este segmento Es difícil encontrarlo Que te la hayan incluido Porque no es que muchos de ellos No tienen esa opción Es que simplemente El concesionario dijo Que el mercado Le va a encarecer mucho el producto Y prefieren no agregar Ok estamos conduciendo el Tivoli Nosotros ya lo saben Ya lo manejamos en otros sitios de carro Pero que bien se siente O sea Mire la conducción de este vehículo Yo la siento como La conducción de vehículo De la vieja escuela En el siguiente aspecto En que tú sientes todo como durito Como que tú lo sientes de buena calidad Pero tú sientes Que si va a pisar el freno Lo sientes durito Que la dirección Tú sientes esa resistencia En la dirección Que perfecto Electro hidráulica Pero que no es la electro hidráulica Que te quita sensibilidad Que es tan suave Que priorizaron tanto En que el volante sea tan suave Como que te quita Eso Se siente bien O sea Práctico Todo al tacto Muy bueno Gracias por haber llegado hasta aquí Esperamos que te haya gustado Lo que hemos hecho hoy Con el Tivoli Las cosas que me gustaron Las cosas que quizás No me gustaron tanto Y espero que te hayas suscrito al canal Y si no te has suscrito Porque lo está viendo en la televisión Ve al teléfono Y busca Guaroa O Vinas Y entonces suscríbete Porque al final La intención es que Hagamos crecer este canal Este canal Tenemos que impulsarlo Tenemos que ponerlo bien fuertecito Y gracias a cada uno de ustedes Déjenme decirles Que el reconocimiento A nivel internacional Latinoamericano Estados Unidos Se ha vuelto inevitable Gracias Y eso es a ustedes Uno pone un granito de arena Con el trabajo de uno Pero al final Son ustedes los que Mandan Porque incluso Hasta la prueba de manejo Que ustedes quieren que uno haga Si yo veo la oportunidad Y lo tengo en el line of the product Yo elijo el que ustedes dicen Imagínate tú